¡Ey! ¿Pero qué onda? ¡Buenos días! Ya amaneció, gracias al Eterno. Amanecimos operados, me sacaron un riñón a mí y a David... ¿Qué te sacaron, David? ¿El cerebro? No, ¿verdad, ratopá? A ver, ¿qué manejas en el cerebro si era todo bueno? Por las curvas. Y llévanos a la playa. No, les digo esto porque amanecimos... No, aquí al lado de un hospital. Nos vinimos a estacionar aquí. Pero les voy a platicar algo. Ahorita yo andaba, miren, vuelta loca. ¿Dónde está mi labial? ¿Dónde está mi labial? Yo lo tenía ahorita. ¿Dónde está mi labial? Yo lo había llevado para la parte... O sea, lo tenía aquí. En frente del asiento. Y resulta que lo llevé para la parte de atrás. Y yo ya andaba vuelta loca. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y luego el David, no, yo no lo tengo. Y David, ¿tú no lo tienes? No, yo no lo tengo. Pero así ya saben ese tonito de los esposos. De así de como, ay, yo no lo tengo. ¿Por qué lo voy a tener yo, verdad? Y luego de pronto. Yo vuelta loca, esculcando todo. ¿Dónde está mi labial? Y luego de pronto. A ver. Me dice el David. A lo mejor yo me acabo de echar algo. ¿Cómo es? ¿Así cómo es? ¿Cómo es? Y se es rojo con la punta negra. Y luego de repente se revisa el bolsillo y me dice, mira. ¿Qué es? A ver. Yo tengo este marcador. Rojo con la punta negra. ¿Y luego? Lidia deja ahí sus cosas entre mis cosas que no debería. Y yo nomás llego y agarro. Y me lo he hecho a la bolsa. O sea, al rato vuelvo a ver este y dije, qué raro. Yo ya me lo eché a la bolsa. ¿Por qué me lo sacaría? Y no lo pensé dos veces. Nomás lo agarré y me lo he hecho a la bolsa otra vez. Y me había echado este a la bolsa. Al principio. Qué cosas, ¿verdad? Cómo sucede que parecen casi idénticas. Pero, obvio, el de ahí está más alargado. Pero él, ¿no? Se lo llevó. Dios mío. Tú sabes lo que me hace falta. Qué chistoso cómo ocurren los malentendidos. Y bueno, ya despertamos. Vamos ahorita rumbo a donde venden la sidra de manzana. Entonces, ahorita que lleguemos, ojalá que sí tengan. Leí que empiezan desde finales de agosto hasta los primeros de enero. Y que están vendiendo sidra. Y que es la mejor sidra del planeta Tierra. Vamos a ver si es verdad. Porque David es conocedor, ¿verdad, David? El David. El es conocedor. Híjole. Estábamos viendo a Jovita. Está, pero que sí bien sucia. Me dice David, es que ahorita nos vamos a ir a un lugar que se llama Lost Coast. Este, entonces, pues, hay mucha terracería. No tiene chiste lavarla ahorita. Mejor ya que regresemos. Ish. Porque parece de verdad como que andábamos en el chiquero de un puerco. ¿Verdad, David? Ish. Ish. Parece. Nosotros somos el puerco. Nosotros somos el puerco. Oigan, el otro día cuando veníamos en las montañas nos tocó ver unos cerdos enormes. Eran salvajes. Uno de ellos estaba allá en la orilla de la carretera atropellado. Y, pues, yo dije, ¿qué? ¿Qué es ese animal? Pero sí le alcancé a ver de lejos la pezuñita. Y ya, pues, ah, es un cerdo. Y luego le dice David, ¿un cerdo? Y yo, sí, ¿en serio? Y David decía, no, a lo mejor era un venado. Yo, no, David, era un cerdo. Y al poco ratito más delante vimos uno suelto. Bien loco ver eso. Me pregunta Daniel. David, get a cart, please. Me pregunta Daniel, ¿cerdo era rosita? No. Era negro. Eran enormes. Saben, entramos al Safeway. Es que ya íbamos de pasada al jugo. Pero resulta que dijimos, una vez hay que llevarnos la comida. A ver, a ver, un Starbucks aquí adentro. Creo que no hay. Es que yo ando en busca del vaso que les digo. ¿Qué quieren comer? Tú dijiste que carne asada. Si es que carne asada, vamos por carne. ¿Qué quieres comer tú? Ceviche. Ceviche, tú y tú ceviche. Ándale, pues, vamos por ceviche. Oh, qué pizzas. Parecen huaraches. Sí, ¿verdad? Ajá. Oh, tienen calzones. El Viro casi se muere un día que se comió un calzón. Díganle al Viro que les platique en el canal de mi cuñada Virita. Híjole, pobre Viro. Se la anda cargando. Samuel, vente para acá. Y las manos al aire. Siente que ya ganó. El David dice, no, no, no. Deja eso ahí. Ya voy a comprar yo unas. Luego, el Samuel, ¿por qué mejor tú no dejas unas? Y yo agarro estas. ¿Qué van a escoger, guys? ¿Quieren agarrar unas papas? Yo no. Ustedes. Sí, tú y Samuel, escojan una. Pónganse de acuerdo para una. Una bolsa. ¿De Samuel? No, ponlo de vuelta. Ponlo de vuelta. Ben, yo soy el viejo. Le dice, yo soy la mayor. Yo soy la mayor. ¿Qué niño tan... Es que el Samuel le dice, They're too big. Están muy grandes. Están muy grandes esas bolsas. Ay, qué niño tan responsable. Hoy te están tiembrando. Sí, a ti. La policía. I don't know. I want those. No, no. No, only one. Okay, which one do you pick? Guys, quickly, only one. Hurry. Okay, we're taking this. Tienen esto que dice que es como refresco italiano que de sabor clementines. Yo creo sabe como estilo mandarinas. Hace ya añales andaba en Guadalajara con una compañera de la escuela de cocina. Y andeles que encontramos unos un puesto que estaba... Vente, Samuel. No. No, no, no. En las fiestas de octubre estaba el puesto y estaban vendiendo de todos los sabores para hacer margaritas y en la revuelta había uno de mandarina. Me lo llevé a casa tan delicioso. Se me figura que sabe a eso, pero no lo voy a probar adrede porque luego ya que pruebo algo y ya me obsesiono, voy a querer más y más y más. Me voy a llevar estos para hacer los bols que siempre les enseño con fruta picada y eso está bien rico adentro. Ahorita le hiciera a tu papá a ver si compramos de una vez. Sammy, ¿quieres sostener mi mano? ¿No? 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 Ah, bueno. Mira, Daniel, Samuel, todas las flores que hay aquí. Sí, pero no cortes ninguna. ¿Está bien? Mira esta. Hermoso. Oh, oh, hay muchas abejas. Vénganse. Vuelen a miel, ¿verdad? Todos puro rositas. ¡Vamos, mira! ¿Quieres uno? Oh, este cepillito está muy bonito. Es como silicón. Aquí arriba es para aplicar mascarillas. ¡Por un dólar! Y no puede ser por un dólar también tienen esta, que es para dar masaje en la cara, que trae la piedra. Hay de dos colores. Está esa y está la verde. Me voy a llevar esta en color negro. Oh, bueno. Estoy debatiendo. A ver. Sí, esta está bien. ¡Qué padre, un dólar! Tienen también pestañas de la marca Wet n' Wild. Hay un montón. Eyebrows, stencil kit. ¡Wow! Hay un montón de cosas bien padres aquí. Dramatic lash. ¡Uy! Esas son pestañotas. ¡Ay, ay, ay! Ya tiré algo acá. Te lo recojo. ¿Qué es esto? Use it with your favorite cushion compact. ¡Oh! ¡Qué padre! De la marca Wet n' Wild. También tienen los labiales. Este que dice Red Hot Rouge. Este es el color que creo que está, el que traigo ahorita, pero creo que el otro es de la marca Revlon. Tienen también removedor de cutícula. ¡Qué bonitos están! Hay otros colores. Y vean estos también bien padres para meter los dedos, para poder quitar las uñas. Son como silicones. Y ya pues mete ahí uno los dedos. Están muy padres. Y tienen muchísimos colores. Fíjense que en la tienda del dólar donde yo vivo no hay tanta selección como aquí. ¡Wow! Estos están bien lindos. Tienen los aplicadores de pestañas. ¡Uy! Yo ya me ando surtiendo. Oigan, y andaba antojada de lentejas. No entiendo por qué. Pero me voy a llevar una bolsita para preparar. Voy a llevarme este. Porque el que me regaló Mari se me quedó en la casa. Me voy a llevar unas lijas. ¿Limas? Lijas. Estas de metal. Decidí irme por la color verde mejor. Se me hace como que luce más. Están muy bonitas. ¡Ah, caray! Saliendo de aquí, ojo de águila. Lidia nada más anda viendo a ver qué ve. Rescue Thrift Store. Estoy esperando que David venga para este lado a recogerlos. ¡Wow, wow, wow, wow! Acá hay un bote de basura. Entonces nos vamos a acercar para acá. Sacarle los empaques a las cosas. Para no llevarnos pues la basura extra que no necesitemos. ¡Oh! Ya estás igual que Dani y Samuel. ¡Huele bien rico! Están como ratatouille volteando por todos lados. ¡Huele a algo frito! Y Dania dice, huele a pollo a la naranja. ¿Me das eso? Sí. Estas dos cosas. No, mejor súbete porque se te van a caer de aquí. No, se me van a caer. Échamelas aquí. ¿Sí? Ahí. Gracias, gracias. Muy amable, caballero. Le pedí a David que me bajara y ya vine. Qué bonito este adorno. Muy bonito. Se los quería mostrar por si a alguien le gusta la idea y se puede hacer uno en su casa. Me encontré otro cubre pasaportes. Entonces me lo voy a llevar. Y encontré unos aretes preciosos. Ahorita que los pagué, se los muestro. En lo que leí fue una tienda de segunda. Bueno, la voy a dejar allá. No sé si la alcanzan a ver. Ahí está, miren. Yo estoy aquí echando gasolina y echando agua. Porque ahorita nos vamos a ir a una playa y creo que vamos a pasar la noche ahí. Entonces, si la playa está bonita. Si está bonita y nos queremos quedar, nos vamos a quedar toda la noche. El problema es que no hay internet. Pero entonces ya bajamos, bueno. Y de todas formas, pues ya bajamos unas películas. Unas películas en caso de que nos quedemos y no haya internet. Pues ya tenemos algo que hacer en la noche ya que nos metamos. Entonces, ya que estemos allá, les enseño. Ahorita vinieron los trabajadores. Están ahí parados, miren. Que resulta que aquí había un carro que lo andan buscando. Entonces, ahorita que termine de echar agua. Voy a ver en las cámaras del carro. A ver si yo lo alcancé a ver. Ah, porque traigo cámaras enfrente y otra atrás. Entonces, a lo mejor lo alcancé a ver. Pero tengo que ver primero el contenido. Tienen ropa muy buena, eh. Miren, un Michael Kors por $4.99. Tienen un chaleco de Kenneth Cole por $3.99. Está muy bonito. Tienen aquí dentro una selección enorme de libros. Oigan, resulta que sí tengo footage o imágenes del carro que se fue. Dejen, voy y les digo. Y la policía ya anda por aquí. Sí, ahí lo estoy viendo, eh. Ahí vengo. ¿Ya viene aquí el policía conmigo? Ahorita voy a ver el audio prendido. Algo pasó, ¿no? Entonces, tengo en la memoria. No, es demasiado bluera, pero tal vez si puedes ver el carro. Ah, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, chicos. No, no. A listo, sí. Adiós. y ya salida la segunda este pero el david está allá en la carretera oigan pero me dice david que fue la policía y me dice ni sabes lo que acaba de pasar y hoy y luego me dice luego el just dijo le digo que mejor yo cruzo que ahí voy para allá oigan y ahorita que salí civil la policía ahí Pero la vi al lado Y me quedé pensando Estará ahí por David Y luego como que Ahorita les voy a enseñar las cositas que compré Déjenme nada más de camino Porque tengo que cruzar una avenida Pues como vieron Algo pasó, no me explicó bien que pasó Pero la persona que ven Aquí en este carro Se subió Y se fue Y los empleados del lugar donde entré a echar gasolina Reportaron a la policía De que algo hizo Y a lo mejor Bueno, yo estaba echando gasolina ¿Se acuerdan que les dije eso? Y me dijo la muchacha Bueno, le pregunté que si que estaban buscando Me dijo que una persona que se fue en un carro Le dije ok Y entonces obviamente yo traigo cámaras atrás y enfrente Y me acabo de dar cuenta Ahorita Que no les terminé de platicar Que fue lo que pasó Luego llegó Lidia Empezamos a hablar Le platiqué a ella Pero no lo grabó Lidia Entonces pues no quería que se quedaran con lo de que pasó Lo que pasó fue que Como les dije Estaba echando yo No gasolina Ahorita les dije que fue gasolina Pero realmente estaba echando agua Y estaban ahí los dos trabajadores De la gasolinera Y andaban comentando Como que andaban buscando a alguien Se fue para allá O se fue para allá Como que algo había pasado Y le pregunté Y le dije ¿Qué están buscando? Y me dijo Oh, un carro que estaba aquí Pero se fue Y en eso le habló otra persona Y ya no me siguió diciendo Lo que estaba pasando Y como les dije ahorita Bueno Les dije en el video Porque ahorita estamos bien en el futuro Hagan de cuenta Esto ya pasó hace días Dije Pues yo traigo cámaras A lo mejor Lo capté con la cámara de atrás Y lo que hice Fue que Vine a ver Obviamente El contenido Y a ver a una policía Que entró aquí Y platicamos Y lo que pasó Fue que hubo como un forcejeo Como que la persona Que se fue en ese carro Se forcejeó con alguien Y algo pasó Creo que fue adentro de la tienda Se forcejearon Y como que salió corriendo rápido Se subió a su carro Y se fue Y entonces Por eso lo andaban buscando Dijeron Se subió a este carro Pero no sabemos Para donde se fue Ni sabemos exactamente Quién era Entonces cuando estuvo Ya el policía Ahí conmigo platicando Creo que no les dejé Toda la Creo que no les dejé Toda la conversación Pero lo que dijo Fue que Que ningún crimen Fue cometido En el video Que yo grabé Entonces que no necesitaba Mi video Pero Que si sabía Quién era la persona Dijo Yo sé quiénes son Esas personas Y sé que No están haciendo Algo bueno Usó una frase En inglés Que dicen Up to no good Como que Son personas malas Lo que tratan de decir Cuando te dicen eso Entonces ¿Cómo fue que vino El policía? Fue que Cuando yo vine a ver A Jovita El video Y me di cuenta Que se había grabado La persona Me regrese a la tienda Y le dije Oye Yo tengo Video De la persona Que se fue Y en ese momento También estaba La policía Y ya Bueno El policía Mejor dicho Y le dijo Oye Este muchacho Tiene Video De la persona Que están buscando Ok Y ya se vinieron Para conmigo Ya vimos el video Y ya pasó Todo lo que pasó Entonces Exactamente No me dijeron Que pasó Pero por lo que Entendí Así como entre palabras Y lo que hablaban Entre ellos Es que hubo un forcejeo Adentro de la tienda Y la persona Que se fue En el carro Se fue corriendo Entonces Eso fue lo que pasó Le platicé a Lidia Y ya nos fuimos Por la sidra de manzana Y ya pueden continuar Con el video Ay lo bueno Que tienen esto Entonces pues Aquí me voy a esperar Espérenme Denme chanza Por favor No me atropellen No me planchen El traje Pero que yo no vea carro Yo le corro Ok Déjenme ir Para el otro lado Y me espero Yo me espero Ni loca Ahí voy Ya me Ya pararon Y le corro Aunque la gente para Yo de todos modos Le corro Porque les digo Ya sé que a veces La gente va apurada Y no quiero que Tampoco me vayan a atropellar A ver que me platica El David ahorita Ya vine al chisme Ya me está platicando El David Ah mira David Enséñale lo que te traje Ah si mira Me trajo eso Lidia Un vaso Ese es un vaso de los ninjas ¿Verdad? Pero está perfecto para Me encanta porque te gustan así gorditos Que se le cabe mucho Luego le traje un popote Estaba completamente nuevo el popote Pero tiré la basura antes de venir Ese es como el de sabros Yeah Y está bien padre Este Y le compré el popote Porque David está tomando vinagre de manzana con agua Y esto le dice que ayuda para las que? Para la acidez en tu estómago Ah ok Y se toma eso Y le digo David te va a dañar los dientes Y le compré eso Luego obviamente pues ya saben que compré esto Y no me la van a creer Pero encontré estos aretes La primera empleada me dijo que me los iba a dar un dólar No perdón En 50 centavos Y ya a la hora que me cobraron Me cobraron un dólar Un dólar Son de plata No vienen marcados Pero yo ya los puedo ver Es esta mesh Oh my gosh guys De verdad Hasta miedo me dio salirme de ahí Gracias, gracias Les di las gracias Dije En fortuna Y el número uno Aparecía esto En serio Ay 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 Pues que Belice Estamos a punto de tener Está muy muy lindo el localito Está bien precioso el local Venden miel también Y aquí está la sabrosura Dicen que es buenísimo Cuida que es a mí Venga David Ya se están lomiendo los bigotes ¿Sabe rica? ¿Del 1 al 10? 10 ¿No? ¿En serio? Estás tomando una manzana Está tan rico Que nos vamos a llevar Otros dos de estos Oh no wey A lo mejor Medio galón Ocho Quizá nos conviene un galón Sí mejor un galón A ver cómo lo acomodo Ya le avisó David a su papá Y yo le avisé a mi familia Que nos vamos a meter A Lost Coast Porque al parecer Acá nuestro Internet proveedor El proveedor de nuestro internet No alcanza Pero vean nada más Qué belleza De pueblito Antes de llegar Obviamente todavía nos falta manejar mucho Pero se pasa por este pueblito Y está tan lindo Aquí hay un stop sign Y las nubes Y las nubes Sobre la ciudad Todos esos árboles preciosos Dije les voy a grabar Para que lo vean Porque vamos comiendo Sentados aquí Iba deteniendo la cajita De la comida Y no 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 Tuve que parar aquí A grabarles esto Está increíble Y esto es lo que les comentaba El otro día Vean las estructuras Las estructuras De las casas son Muy muy diferentes Se ve que es antiguo Vean ese Ahí quiero vivir yo Pero quién sabe Qué será Está bueno Ya de perdida Ah caray ¿Qué se escucha? ¿La bombera? ¿Dónde está? No No ¿Vectorian Inn? ¿Estás seguro que es la bombera? ¿Qué más puede ser? No sé Ay qué miedo David Nos orillamos un poquito A limpiar el vidrio mi amor Ajá Para que le vean todo bien Bien clarito Aquí a la derecha si quieres Oh Gracias mi amor Ya quedó Pero brillosito Y bien clarito Para ahorita que manejemos Van a poder ver bien clarito Esa camionetita Parecía la Tonka Truck Que tenía Noe Cuando era niño Noe Ella la llenaba De puras piedras Y se la llevaba arrastrando Sammy también tiene en la casa Y creo que los niños de Abby Se me hizo bien lindo Pero era una real Ese llevaba puros troncos Creo que la gente Como ya está empezando La prima No, no, no La primavera Iba a decir El otoño Creo que este lugar Se va a poner muy frío Y las personas ya empiezan Como que a prepararse Y veo mucha gente Y veo mucha gente Llevando troncos Y cosas así Miren oigan Desde que le puso Agua extra David al carro Hubita Hubita Sube como nada Las subidas Estaba muriendo de sed Antes Sí Se iba calentando Pobrecita Dile Thanks a lot Mecánico ¿Verdad? Sí, sí Rechinamos Y todo lo que ustedes quieran ¿Verdad? Pero o sea Con que su motor Este bien Ella va feliz Ese árbol Está bien raro Qué hermoso Se ve que están cayendo Las hojas Obviamente Pues donde nosotros Vivimos No tenemos estaciones Solamente es calor Frío Pero más calor Que frío Entonces Pues ahorita Ver esto Una belleza Total ¿Verdad David? Ver las hojitas De otoño Cayendo Como en las películas Y luego la familia Sale a barrar Y así Pelea de hojitas Pelea de hojitas No Otros son Pura arena Y piedras Piedras Polvo Y una víbora Un escorpión Un alacrán Más bien Ah caray Hay agua aquí O qué era A cuánta velocidad Ni nada Wi-Fi Disconnected Ya entramos Donde se acabó La señal Bienvenidos A Lost Coast Ustedes dirán ¿Por qué me reía así? ¿Por qué? Ya miraron La serie De Lost O sea Iba súper bien La serie Y luego de ahí Salieron con Ah que una sombra negra Y no sé qué tantas cosas Ya como que arruinaron La serie Pero iba súper bien Y por eso digo así como de De suspenso Estil una bruja Riendose Eso sí les tengo que decir La carretera Para acá Está de terror Antes de entrar para acá Decía que las casas móviles Y trailers No se recomienda Que entren Entonces nosotros Si traemos un carro Que es grande Es como un camioncito Pero nosotros Esa es una parte De la que ya les he platicado Mucho Y se las voy a volver A repetir una vez más Muchas personas Nos dicen ¿Por qué no comprar Una casa móvil? Lo que pasa es que Esta Está bien pequeñita Y estamos ¿Cuánto medimos David? No Se me olvidó Bueno Te mandé las medidas A su teléfono Pero somos como unas Unos 20 pies de largo Ajá Como 20 pies de largo Cuando por lo general Ya no se recomienda A partir de 24 pies Entonces Estamos Mucho más pequeños Que una casa móvil Rodante pequeña El carro está Hasta más pequeño Entonces Créanme que ¡Uy! ¡Uy! Que súper bien ¿Por qué te vas a brillar Mi amor? Para ir con su carro Ah, ok ¡Ay, qué amable! Ahí había Algo de cervezas También ¿Sí lo viste? Como que la gente Se viene aquí también Como les digo En la otra montaña Para changueársela Pues porque como no Sube la policía Ahorita se había ido El internet Y ya regresó Y yo ahorita La veo en mis aretes Y ta-ta-ta Ya me los estoy estrenando Ya me los estoy estrenando No me aguanté Me encantan Oigan Algo que sí He mirado Es que los aretes Pues más pesados Como pueden ver Se cuelgan así Y ya no tienen así Ya no están de esta forma Miré hace tiempo Que venden como unas pesitas Que las pone uno Aquí en la parte de atrás Y ya mantiene el arete así Entonces creo Que cuando ya salgamos Me voy a encargar unas Y pueden creerlo La primera empleada Me había dicho Que me los iba a dar En 50 centavos Y luego ya al rato Cuando vino otra Me dijo que un dólar Pero un dólar Con unos aretes de plata Claro que sí Venga che pa'cá Matanga Dijo la changa De volada Uy Ustedes dirán Porque dije Uy Miren ese barrancón Esto parece Nayarit Igualito que Nayarit Subiendo para la sierra Están estas plantas Creo que se llaman ¿Cómo se llaman esas ferns? Igualitito Bueno allá no hay pinos Yo soy una La gatita del desierto Yo vivo en el desierto Sí ¿verdad? Yo no compro plantas verdes Chicos amarillas Y espinosas Y secas Sí Ahorita ya que estamos avanzando Más definitivamente Para un RV Grande Y se encuentra Con otro carro en el camino O sea como que Si van a batallar Porque está pequeña La carretera Miren esto Con cerco Como de madera Parecía la casa De los cochinitos ¿Verdad? Miren El que hizo su casa De madera Está increíble Este lugar Este lugar Ahí está el mar ¿Dónde? ¿Ya lo ves? Ah sí, sí, sí Uh lejísimos David Tú no voltees por favor Mira cómo se ve al frente Sí, cabía un carro Sí, cabía un carro atrás de nosotros Y pasa Sí Qué amable Paramos a volar el drone Y esa camioneta que vaya También nada más le pregunto a David ¿Están bien? O sea, ¿están bien? Sí, sí señor Gracias Y continuaron Ven, les dijo Eso es lo normal Pregunta uno ¿Estás bien? Sí Y pues te vas Si no, ya como que empieza Freaky Jason ¿Verdad? Como que Me quiere sacar el riñón Es que tú dijiste Me quiere sacar el riñón El riñón El riñón Yo le digo Pues que no lo quiere De verdad Está enfermizo Es hígado graso O riñón graso No se preocupen No lo necesites Está mal David Cierra los ojos Ah, qué rico ¿Verdad que sí relaja? Sí Me adorbe ¿Sí o no? Sí, sí, estamos ricos Se siente bien rico Váyanse a la tienda del Dollar Tree Ahí están Ah, y creo que es esa No sé Pero es piedra No es plástico Wow Agarramos un pedazo de terracería Muy feo ¿Se te perdió, David? Ajá Ah, no vayas a casa Es que aquí está Aquí estoy viendo la cámara Es que David quería volar el drone aquí Pero vean Toda esta neblina Y me tuve que orillar arriba de la carretera Ya veo el carro ¿Ya lo viste? Ajá, ahí viene ya ¿Lo escuchas? Sí, ya lo escucho ¿Le sigo dando despacitito? Ajá A ver ¿Ya se lo llevó el viento? No, ahí lo llevo Dice David que va a agarrar el drone con la mano Vamos a ver si el David no le pasa como Enrique Iglesias ¿Te vas a salir a agarrarlo? Ajá ¿Aquí lo vas a traer? Ya Ándale pues A ver si puedo ¿No? ¿Tú? ¿Aquí lo vas a traer? 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 ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Qué estás haciendo? Sí. La aventura de tu vida, Lidia. Sí, ¿verdad? ¿Estás moviendo? Sí. Adiós, señora. Me saludo. Te saludo, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Súper amigables? Sí, súper amigables las personas de aquí. Les digo que hace ratito alguien paró. ¿Están bien? ¿Necesitan ayuda? Sí. Y luego ahorita la señora, esa también. Y varios carros cuando pasan también nos saludan y es como, oh, qué amabilidad. Totalmente impresionada. Está tanta neblina, hay tanta neblina. O no sé si es brisa del mar. Ya en este punto no sé. Pero miren cómo está el vidrio. Pero no está lloviendo. Pero no está lloviendo. ¿Qué piensas de este lugar? Oye, se saca la mano si está chispeando. ¿A poco sí? ¿Y por qué no se ven las gototas? Porque son gotitas. ¡Ah! ¡Ah! Es eso que le dicen que lluvia de tontos a lo mejor. ¿Verdad que sí? Bueno, yo de niña lo conocía como menudo. A esas gotitas. Menudo. Menudo, así. ¿Qué menudo? No sé, no sé si es como menudito. Así como tu, 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 tu. Como esparcido. No, no se ven más. ¿Y tú cómo lo conoces? Así como dije, lluvia para tontos. Tú una vez me dijiste. O tú te lo inventaste. ¡Uy! ¡Uy! ¡Híjola! ¡Uy! ¡Rayos y centellas! Dimos un... ¡Uy! ¡Las carcajadas del Samuel! David, de mi lado había un agujero bien hondo. ¿En serio? Sí, eso fue lo que pasó. Sammy le pregunta. Papá, ¿crees que esto es una buena idea? Como de bajar. David, agarra lo del bracito. Te está preguntando porque tiene miedo. ¡Uy! Está cayendo mucha, mucha brisa. No, yo me voy a aventar ahí como sapo. Voy a rebotar. ¡Oh! Rayos y centellas. ¿Y cómo nos vamos a volver a subir? Ah, yo sé cómo subirme. No, definitivamente esto no va a funcionar. Ya llevo la cara mojada. Pero... El chisme. ¡Uy! De ir a ver. A ver si me encuentro un pescado o algo raro. Ahí voy. ¿Qué veo acá? ¿Es una víbora? No, ¿verdad? No. Ay, es que como tenía rayitas, yo dije una víbora. Ok. Y otra cosa les quiero agradecer porque alguien nos sugirió en los comentarios. Lidia, compran una máquina para buscar tesoros. ¡Rayos! ¿Por qué no se me había ocurrido? Hace tiempo David me había dicho. Pero... Pues nunca le hice como que caso. Está bien, vente. Y sí, le voy a comentar a David, se me olvidó. Otra vez comentarle. Ay... Va a estar bien padre. ¿Qué nos podríamos encontrar aquí? No creo que mucho, pues porque les digo, no vienen muchas personas. Miren esta piedra tan bonita. La arena es negra, pero el agua está clarita, clarita. Pero se ve de terror por la arena negra. Miren cómo choca contra las piedras. Estas parecen cebollas. Ay, qué sabroso, con una carne esa de esa cebollita. No creo, es broma. No creo que sean cebollas, no sé qué serán. Un pedacito de coral. Hay un animal aquí dentro. Space. Ya lo acomodamos aquí a pasar la noche. Buenas noches. Le pusimos una piedrita abajo y todo. Ay, qué cómodo va a dormir. ¿Cómo te subiste? Ay, David. Miau, 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 miau. No voy a bajar. Hay una piedra. Sí, qué pasan hay. No你知道 vás ahí. Hay una cordaomas, con 4 peras de 550 años. Pillantes de aeródromos. Me iło un poco.